Hola amigos de Optimus Informativo, nos encontramos en lo que es en las instalaciones de la empresa La Vaxica que se encuentra cerrada debido a que hay dos versiones. Una es que ya se ha discriminado lo que son las baterías primas y otra sería por un paro de labores por parte de los trabajadores. Estas dos versiones pues no han sido desmentidas por la empresa que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación que se me estaba presentando. Como se podrá ver hay unos camiones que están fluyendo lo que es la entrada hacia el interior de la empresa. Se desconoce qué es lo que está motivando que la empresa cerrara o parara operaciones por el momento aquí en Matamoros. Por lo pronto pues ya se está registrando lo que es la escasez de este producto en los diversos comercios que operan en Matamoros donde pues serán distribuidos en lo que los amigos de ustedes consumen esos productos y se van a tener que visitar otras alternativas en lo que se reanudan las operaciones en esta empresa.